¡Hola, hola a todos! Soy Xavi Tarnus y bienvenidos de nuevo al Crusader Kings 2 con la serie de personajes históricos. Recordad que finalmente en el anterior capítulo falleció Federico Barbarroja de la casa Hofstaufen y hoy toca empezar con un nuevo personaje. ¿Con cuál podríamos empezar? Bueno, ha habido un cierto rumor que corrió con Luis Manuel, que empezamos con Inglaterra y fuimos cambiando al Sacro Imperio. Quizá tocaría ahora con Hungría y tal, pero sí que es verdad que me gustó mucho en el anterior capítulo que dije Manuel, juguemos con uno del Imperio Bizantino, que era un poco la broma. Y la verdad es que sí. De hecho, primero pensé en Manuel II. El problema es que no puedes jugar con él porque la fecha límite para poder jugar es 1325, creo que es más o menos. Y a partir de esa fecha ya no puedes seguir porque no te permite jugar tanto, porque luego ya es el Europa Universales. Así que vamos a elegir a otro Manuel. Vamos a elegir la fecha. Vale. Ah, no, claro, porque primero hay que avanzar un poco el año. Vamos a avanzar y vamos a ir al 1143. 1443. Vamos a darle aquí un poco más de velocidad, por favor. 544, 43 y vamos a ir hasta el 5 de abril, perdón. Y vamos a jugar... Ay, no. ¿Es el 5 de abril? ¿Cuándo es? Bueno, pues vamos a poner el 6 de mayo. Vamos a jugar con Manuel, el Imperio Bizantino, el que ha llamado el Megas o el Grande. Precursor de lo que sería una nueva serie de gobernantes, ¿no? Que empuñaban más la pluma, la diplomacia, que no más la espada. Ya que Manuel fue un general terrible, pero en cambio fue un hábil diplomático y es quien estableció sobre todo contactos con Occidente e incluso siendo amigo del emperador. Y fue la de una corriente más occidentalizada, permitiendo que hubiera cruzados. Y además también afianzó incluso relaciones con los cruzados después del desastre a la segunda cruzada. Y bueno, intentaremos con Manuel quizás volver al antiguo esplendor o volver a caer de nuevo en la espiral que precedió la caída del Imperio Bizantino. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Vale. Venga, vamos allá. Y lo primero que vamos a hacer es mirar cómo está el Imperio ahora mismo. Bueno, mal rollo con los consejeros. Lo importante es cuánto. Podemos levantar 20 cas de heredad y de vasallos 85.000. Perdón, 8.000. 85.000 dice, madre mía. Vale, vamos a ver. Seleccionar una ambición. Tenemos 24 años. Nuestro heredadero es nuestro sobrino. Así que vamos a buscar un matrimonio. Princesa del Sacro Imperio. Sin lugar a dudas, vamos a hacer esto. 23. Vale, estupendo. Así podremos afianzar quién sabe, los dos Imperios. Cuatro niños. Grace Fanta Enfoque. Alexio. Quisquilloso. ¿Este quién es? Mi sobrino. Otro de tantos. No, pero este no es el heredero. Vamos a ponerle, yo que sé. Como tiene buenos stats. Una hábil Estratagema, quizá. Para un futuro. El deber. Concienzudo. Orgulloso. Lucha. Etiqueta. Venga, va. Vamos a poner este aquí. Tupamonja. Hombre, es porque tiene buenos stats de aprendizaje, no por otra cosa. Por desgracia, pelear, pues... No podría ser bueno. Este diplomático. Fe es, no es patrimonio, es fe. Vale, igual. Aquí, uno más. Nuestro posible heredero. Educación en la administración. Esta, por cierto, tenemos... Un montón de territorios que tenemos que repartir ahora mismo. A pesar de que yo me ponga en foco de regencia. No tenemos demasiados y vamos a tener que... Reparar el gran trisma, reinstaurar el Imperio Romano. Molaría mucho poder hacerlo. Pero va a ser imposible. He pedido ayuda para gestionar títulos. Es que repartir 18 ahora nos ocuparía mucho, mucho tiempo. Así que vamos a intentar... A ver si podemos... Gestionar todo esto. Yihad por Jerusalén. Gran Califa al Soní. He convocado a la de Yihad. Vale. Ahora quién se nos ha muerto. El capellán. Patriarca ecunémico. Ecunémico. Vale. La verdad, en B casi. Ha surgido una secta sofí. Terviches. Soldados místicos. Vale. Vale. Ya está. Ya está organizado. Debe haber sido un cachondeo. Porque ahora que soy yo. Título Imperio Izantino. Ducado de Tracia. Ducado de Gersón. Ducado de Tesalónica. Tema. Por cierto. Ah, vale. Iba a decir. Vale. ¿Por qué tarda tanto? Vale. Si es el deber de todos. Vale. Y ahora en teoría. Somos aliados del Imperio. O vamos a buscar fianzar una alianza, al menos. Formar una alianza. Enviar. Estupendo. Tenemos una alianza con el Sacro Imperio. Hemos unido. Ahora sí. Con los Hohofs Staufen. ¿Qué tal? Nos quedamos. Bueno. Diferencias religiosas. Eso sí. Pero bueno. Esto de todo es cuestión de hablarlo. Y quizá el foco de regencia no hubiera sido tan necesario. El problema es que ahora. Mi prima con el rey de Sicilia. Vamos a aceptar. Y no sé. Quizá proponernos como objetivo. Reconquistar toda esta zona. Del Rum. Sultan Masub de Rum. Que ahora mismo está en guerra con. Atacando al rey de Metra y Georgia. Está levantando un gran ejército. Aunque aquí en cambio el rey Manuel tiene buenos estados. Estados de Marcial. Lo cual está bien. Intentaré. Siempre digo lo mismo. Pero siempre. Pasa lo contrario. Rey de Grecia. Rey de Naratol. Y reina Bulgaria. Intentaré hacer los capítulos no muy largos. Pero siempre pasa lo mismo. Cruzado por Andalucía. Esto no es asunto nuestro. Efectivamente. Nosotros bastante tenemos con defender las posiciones frente a los otomanos. Bueno, perdón. Por los turcos. O lo que sean los turcos. No sé si ahora ya son turcos. Sí, son turcos. Pero no son otomanos. Y el problema es que ahora hemos perdido un punto. No sé. Podríamos saber. Y head por Jerusalem. Pero si ya lo habíais hecho, ¿no? O ahora lo volvéis a hacer. En serio, quiero Ducado, Ducado, Ducado. Tema Condado de Constantinopla. Condado, 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 Condado. Teodosia. Creo que tendría que haber repartido yo mejor los territorios. Y haberle dado este, por ejemplo, a este. Y cosas así. Porque lo ha hecho tan al azar. Que a lo mejor le ha dado los más ricos. Y yo me he quedado con los más me. Pero bueno. Teodora dice que le falta el sujeto favorito. Y ya no va a costar a él. Voy a ver. Me ofrezco a comprar uno nuevo. Supongo que tendré que encontrarlo. Vale. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? A ver, ¿qué podemos construir? Hay que ir con cuidado. Que tampoco tenemos unos muy sobrados de dinero. Pero vamos a construir unos cuarteles. Y lo más importante. Espero que haya... No lo hay. Bueno, pues. Vamos a construir un hospital. Y una fortaleza. Hacer ocupaciones. Vamos a construir también una fortaleza. Para emular un poco a las murallas de Constantinopla. Vale. Y... Y es que ahora... Perdónate. Pero estoy pensando ahora mismo en los comentarios. Que a ver. No tendrías que haber dado los títulos. Me lo has hecho mal y tal. Y más cual. Sí. Es verdad. Pero bueno. Vale. Empieza ahí. Empieza a declarar la guerra santa. Morsin se avalaquía. Veo que vamos fuertes, ¿no? Tuquerrasia. Heredero del Ducado de Slabonia. Por ejemplo, si yo quisiera. Podría declarar la guerra. Reclamar a Raxia de facto. Obligar vasallaje. Disputo fronteriza. Vale. Se nos ha muerto... Ah, un consejero. A ver, ¿a quién ponemos? Estrategos de Moesia. Estrategos de Silesia. Vamos a poner a alguien más poderoso. Este me ha dio bastante. Vamos a poner este. A ver si podemos mejorar relación. ¿Quiereis casar a una pariente mía con el príncipe Iscate? ¿Qué? Pero si son familia. Son normales. ¿Qué es que salgan? Niños bicéfalos. Por favor, ¿eh? Conde Ioannes. Hombre, ya ha crecido y se ha casado con la Condesa María de Traque. Bueno, digo yo que será la Condesa ahora, ¿no? Este es el joven de momento heredero. Está bien. Vamos a darle un poco más de velocidad. Y preparar... ¿Sigue en guerra? Sigue en guerra. Uy, uy, uy. Esto es lo que me preocupa. Vale. Vale, espérate. Vamos a poner a trabajar a nuestros gobernar. No, ¿dónde está el...? ¿Create una red de aumento del poder de conspiración? ¿Sabotear provincia? No. Este no. Si podría descubrimiento del complot ya está. Es que a veces me olvido de cosas. Fuera. Y a ver, ¿qué pasa aquí? Pedir... Poder consejo para el... Me odia mucho, ¿eh? Pero es que me odia muchísimo. Pricybisacchios. Vamos a tener problemas tú y yo, ¿no? Por lo que vean. A ver, vamos a mirar un regalo de 44. Venga, suficiente. Vale. Mi problema ha descubierto el nombre de Másareme. En grande talento. Estupendo. Sucesión Gabelkin. Lo llevas muy claro. A la conclusión larga sesión del consejo decides hacer un brindis. Por supuesto, un brindis se convierte en muchos tiempos. Se convierte en muchos y el tiempo parece desaparecer. Más adelante al tirar a la cama, atropelle y de cara. Ahora, auxilio. Con suerte también te irá. No hay necesidad. Auxilio. Oís la voz del patriarca antes de mañarte a despertar. Te sientes como si fueras a estallar la cabeza. Por lo menos estás a salvo. Vale. Mejor eso que... Por cierto, vamos a contratar un médico. Adelante. Y tenemos que seleccionar una ambición. Ver el reino prosperar. Prosperar. Ser un modelo de virtud. Un cofre de guerra. Un enviado a la ciudad de Germán. Respecto a tu búsqueda. Médico. Gercoras. Médico reconocido. Crédito obediente. Joven. Pero experto. No. He cambiado la idea. Es que es muy jo... Hostia. Ah, se ha muerto. No, se ha desaparecido. Estrategos. He forjado una alianza con estrategos. Verás tú. Verás tú la de... La de problemas que habrá. Y ahora no puedo con... Extorsionar súbditos. No, hombre, ¿no? Bastante me odian como encima extorsionarlos. A ver. Comandante renuncia. Compra a favor. Satisfactoria. Y hat por si... Joder. Ahora se han machacado. A ver. ¿Quién es? Ah, vale. Ahora lo entiendo. De aquí la mala leche. El proselitismo. Vamos a enviar al... Al patriarca. Y a este hay que frenarlo como sea. De momento lo que vamos a intentar es matarlo. Con plot para matar. Hazlo. Un joven artista. Esta grande de Vijan. Inspirada en Juan Bautista. Neidita puede... Vale. Si a... Si a Juan... Uf. Bueno, va. ¿Qué es el dinero? Además es un bastardo. Ah. El heredero soy yo. Si lo matamos. Me parece correcto. A ver cuánta gente se apunta al complot. Poca gente de momento. 10%. 11%. 15%. Enviar un regalo. De 48. Venga. 14%. Enviar un regalo. Oh, joder. Venga. Enviar un regalo. De 50. Oye, ¿soy yo? ¿O el precio de los regalos está subiendo? A ver. Enviar un regalo. 20. Ah, vale. Es depende de la posición. Justo he tenido que reclutar. A los que más... Este es importante. También. Eh, no. Chaval. No me jodas. Muy bien. He nacido el ex con nepto y con depiros. Vale. 109%. Me parece poco aún, eh. Vale. De momento. Constantino, ¿puedes acabar con la tontería? 7 me honro, ¿verdad? 7 me honro, ¿verdad? Sí. Y aún así no ha sido suficiente. A ver. Mejorar relación. Quizá pudiéramos enviar... Al día de adrianópolis también. Venga, va. Mejorar relación con este. Tengo que mejorar la relación con mis consumidores también. Recaudar impuestos en Constantinopla. Organizar ejército. Coste de mantenimiento. Vale. Buen trabajo. Entrenar topa. Tomaña la leva. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí ya lo tenemos trabajando. Joder. No hay mejor comandante. Lo digo porque... Si tenemos mejores comandantes. Pero supongo que tú eres un tío importante. ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, gastor. Le doy un favor a Estrategos Constantino de Neópolis. No puedo tener gente así en mi consejo. Vale. 109. Venga. He enviado un regalo. El 47. Venga. Estupendo. Tú eres el que me pedía un montón de pasta. Tampoco me parece tanta. Venga. Noticias de China. Hombre. Ah, por cierto. Estoy jugando con el... Con el DLC, ¿eh? Ha terminado el estatus quo en China. Dios debe estar disgustado con el trono del dragón. Ya que una gran horda mongola ha sido capaz de atravesar los poderes fortaleos del norte de China. Intentado portar armonía en la tía. El imperador Guangchun reúne ejércitos en Anguín. Qué poco propicio. O vale. Un 5% siempre irá bien. Uy, sí. Pero de qué vas, chaval. Pero está flipando. Mozalbete. Vale. Y... Espera, aquí. Yo tengo más territorios. Me gustaría. Ducado. 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 Me estoy arriesgando, ¿eh? Vale. Basileus Manuel ha heredado el condado de Chestdon. Uh, estupendo. Ya tengo dos. No, de hecho tengo los tres. Condado de Chestdon. Puedo crear un título. Reino de Taurica. El príncipe Elías de Jerusalén. Heredero al reino. Y Apolonia. Una cortesana. Bueno, acepto. Si quieres casarte con una cortesana no es un problema mío. Por cierto, estáis un poco en la mierda, ¿verdad? Sí, es mejor que te cases con una cortesana. Uh, rebeldes por aquí. Disputo fronteriza por Akasai. Por Ankara, ¿no? No podemos porque... Piedad superior a 200. Vale, no. Tiene una riqueza superior. Hombre, y una guerra santa por Anatolia. Se metería todo Dios, ¿eh? Aunque nos ayudaría el imperio... Bueno, sabéis que lo vamos a dejar por aquí. Y os reto a la pregunta. ¿Qué hacemos? Declaramos guerra santa por Anatolia. Recordad que estamos aliados con el Sacro Imperio. Es una guerra santa, por lo cual el papado estaría de acuerdo. Y podríamos recuperar lo que siempre hemos ansiado. Las llanuras de Anatolia. Donde salieron... Donde salieron... Los grandes jinetes catafractos del Imperio Bizantino. Con el cual dominaron... Pues, digamos... La Roma Oriental. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dejar un like. Y siempre ayuda a suscribiros al canal. Para seguir viendo más personajes históricos. Espero que os guste... Esta nueva iniciativa con Manuel... Del Imperio Bizantino. Apodado... El Megas. El Grande. Pero ya veremos. Porque a un momento solo es... Emperador. Veremos cómo se desarrollan las facciones. Los conflictos. Y los intentos de asesinato. En el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!